Con el Intendente de la Ciudad de San Justo, el señor Nicolás Cuesta. Primer encuentro de colectividad, me imagino que como Intendente debe ser un honor realizar eventos de estas características. Sí, la verdad que viene funcionando la idea. Las instituciones se suman a esta idea de ciudad que propusimos allá en diciembre de 2015 donde pensamos el espacio público como un espacio que lo usemos todos en simultáneo en distintos lugares de la ciudad. Brindar confort para que la gente salga de su casa, salga por ahí, deje la tele, deje el teléfono para compartir en familia. Que bueno, es el modelo de ciudad que nos interesa que la gente use. La verdad que cuando lo pensamos no hubiésemos soñado que tan pronto nos hubiésemos acostumbrado a estar un día como hoy, fresco, domingo, viendo danza italiana, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, felices porque, y más con una iniciativa que fue de una institución como el instituto de idioma, que nosotros nos sumamos, obviamente le agregamos todo el toque que nos gusta darle a las cosas, pero bueno, más movilización de las personas que nuestra. Bien. ¿Qué colectividades participaron hoy en este evento? Mirá, hay fundamentalmente italiana, española, alemana, vi que hay árabe, había alemana, había gente de, por ahí más chica, pero había gente de Grecia, que hay también habitantes en San Justo, había, bueno, obviamente que las colectividades características de acá, somos folclores de la ciudad, toda la gente de la efectividad de Gaucha, pico la luna, que es también italiana, pero son instituciones nuestras, y bueno, como tenemos gente de intercambio en otros lugares, también había franceses, dinamarqueses, norteamericanos, así que, la verdad que, orgulloso de que la gente se exprese, y en la efectiva somos todos de San Justo, ¿no? Lo que más amamos en nuestra ciudad, desde cada lugar. Bien, pues quisieras contarnos un poco sobre cómo se va a organizar este fin de que viene el tema de la Doma. Mirá, nosotros, la Doma es como un evento que es de un club, que es privado, en el sentido de que ellos ya saben cómo hacerlo, pero particularmente, bueno, nuestra gestión ha apuntado, como uno viene de las instituciones y ha estado en un club, en el centro de día, y siempre me pareció que el Estado debía acompañar, y bueno, la Doma es un evento que en alto porcentaje, en 100% es del club, pero el aporte de este año fue a nivel obra y a nivel servicio, estuvimos hoy a la mañana, estuvimos con el presidente, viendo la serie de obras que estuvimos haciendo para cambiar los ingresos, para mejorar la situación de funcionamiento del club, en conjunto con la construcción de la cancha de hockey, y bueno, seguramente, como fue el año pasado, les brindaremos todos los servicios de limpieza, de residuos, que no parece mucho, pero significa que la fiesta transcurra en orden, y bueno, vamos a estar ahí al servicio, en todo lo que es tránsito también. Pero bueno, esperemos que el clima ayude, porque es un evento que es muy importante para la institución, como lo son otros para otra institución, en el caso de los bingos, otro evento, otra institución. Bueno, muchísimas gracias, y esperemos que se sigan fomentando eventos de estas características, para que la ciudad también acompañe. Bueno, no, gracias a ustedes por difundir, y por difundir también esta idea de ciudad que tiende y se está transformando en un polo para la región, donde la gente ya no tiene que ir a Santa Fe o a Rosario para ver este tipo de eventos. Imagínate que en esta semana hemos tenido al profesor Salorio, que es quíntuple campeón mundial, ayer la tuvimos a Manuel Barrio Nuevo, que es la número uno hoy del hockey argentino, y está dentro de las tres jugadores de hockey más importantes del mundo. La goleadora máxima de la selección, y estuvo aquí en San Justo, así que me parece que la ciudad está adquiriendo otra escala, y está bueno que ustedes los medios lo difundan como lo hacen, para que la gente de San Justo y su región valore y se sienta feliz de ser parte de esta historia de transformación de la ciudad. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, estamos en el primer encuentro de colectividades que se está realizando acá en la ciudad de San Justo. Estamos con las dos organizadoras de este evento, que son autoridades del Instituto de Idiomas, el IDI, ¿no es cierto? Sí, así es. Somos las que tuvieron la idea, digamos. Bárbaro, ¿cómo surge la idea de hacer un encuentro como este acá en la ciudad de San Justo, que por lo que estoy enterada es la primera vez que se realiza? Bueno, sí, así es. La primera vez que se hace abierto al público, nosotros lo veníamos haciendo dentro del Instituto, pero tenía el nombre de Feria de Idiomas. Pero bueno, a principio de año elevamos la propuesta a la municipalidad, al gobierno de la ciudad, para ver si nos apoyaban, y bueno, respondieron positivamente. Así que bueno, hoy nos encontramos acá en la plaza. Y además de elevarle la propuesta al gobierno de la ciudad y al senador, también hicimos la invitación a las colectividades, y como verás, respondieron muy bien. Bien, ¿y qué colectividades están participando hoy en este encuentro? Bueno, está la colectividad árabe, la italiana, la alemana, hay un stand de Francia, de Estados Unidos, está el Rotary con los chicos intercambistas, tenemos el stand de Argentina, así que estamos bastante completos. Bien, me imagino que muy contentos por la gran repercusión de gente que vino hoy, a pesar del día que está un poco fresco, que está un poco gris también. Sí, la verdad que estoy maravillada y feliz por la cantidad de gente que vino y que nos está apoyando. Bueno, felicitarte a vos, también a tu compañera, y esperemos que se sigan realizando eventos de esta magnitud. Sí, no somos nosotras dos, sino que es un grupo que viene trabajando dentro del instituto, y que sin ellas tampoco, sin las chicas, y bueno, y los profesores, tampoco podríamos estar acá nosotras dos solas. Así que, gracias a nuestro equipo, a la gente de municipalidad, al senador, a la gente de las colectividades, de las diferentes instituciones, y al público en general por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. ¡Gracias! 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 La hoja de Juan. ...escenario con esta selección de danzas españolas. El aplauso para Herencia Española y Laura Cresta. ¿Quién les ha llamado el sexo débil cuando las mujeres tienen mil poderes? Son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Son mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar. Y vencen cada tempestad, respirando sin libertad. Construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren lograr lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Los ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Son mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar. Y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad. Construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar. Y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad. Mujeres intensas como estrellas. 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 Y en mi sufrimiento, la vida me quería alcanzar Una cadena de amor, mi amor, no tiras el fuego Y me dejaste en el pecho, si algún día era para atrás Y yo, llegaron los que faltaron, D.O.G. Y ya va, ya va, ya va Mátale serio Omar Omar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!